Bueno, estamos hablando sobre Ongamira y los primeros habitantes de Córdoba han sido estos, hasta ahora? No, en Ongamira los fechados más antiguos hasta el momento son de 7000 años de antigüedad. Es bastante antiguo también, es bastante, pensemos que la civilización de la que nosotros formamos parte occidental tiene 2000 años y estamos hablando de 7000, o sea que es mucho, pero todavía no hemos llegado en profundidad a esos niveles de sedimento, de tierra donde estamos hace 10.000 años. Así que nos falta seguir haciendo pozo, ya vamos por más de 3 metros de profundidad, pero todavía falta. Se quiere seguir. Hay que seguir, hay que seguir. No es que no haya evidencias, todavía no hemos llegado a esa profundidad. Vos preguntabas con respecto a de dónde ha venido esta gente. Bueno, hay un equipo de bioantropólogos dirigidos por Darío de Marchi que hacen estudios genéticos sobre poblaciones actuales pertenecientes a, digamos, sociedades comechingonas y también sobre los restos de ADN antiguo, particularmente Rodrigo Nores. Y dentro de esos estudios lo que ellos han podido encontrar es que hay una afiliación que acercaría más a estas poblaciones a los grupos pampeano, patagónicos y cuyanos, más que a lo andino. Por lo tanto, digamos, quizás muchas de estas memorias y modelos que se han planteado como de un poblamiento desde el norte, quizás puedan tener que ver con otros momentos del poblamiento más tardíos, pero no con los primeros. Quizás los más antiguos han venido de otros lugares. Sí, a veces tal vez la asociación, porque el momento de la llegada de los españoles se hablaban varias lenguas, entre ellas el quechua, que es una lengua franca. Probablemente también hay asociaciones en relación también a las prácticas lingüísticas y a las conexiones tal vez comerciales con el área. Exacto. Piensen que la gente siempre se movió, y más esta gente. Lo que caminaba, digamos, en un año un grupo cazador-recolector va entre 600 y 1.000 kilómetros. Son los territorios que ellos necesitan para poder aprovisionarse, por ejemplo, de caza. Yo sé que es muy difícil de imaginar, pero bueno, Córdoba tenía una biomasa de guanacos y de siervos enorme, enorme, incluso hasta el momento de contacto hispano-indígena en el archivo histórico de la provincia figuran los listados, y cuando los españoles, digamos, ocupan estos territorios, comienzan a mandar las pieles de los guanacos, que ellos llamaban como si fueran gacelas americanas, por cientos de miles. O sea que realmente había una población muy importante. Y, bueno, permitió, digamos, que la gente viviera y se alimentara sin haber sido depredada hasta ese momento. Hoy, inexistente. Inexistente, totalmente, ¿no? Y nos vamos atrás del tiempo, entonces, en este caso 7.000 años, por ser lo de Don Gamira. Las condiciones ambientales, ¿qué se supone que había en esta zona de Córdoba? Hoy, bastante verde por partes, con algo de esta piedra rojiza que hablábamos recién. ¿Qué era antes? ¿Qué había ahí antes? Bueno, en nuestras interpretaciones nos dicen que, más o menos hace 7.000 años, las condiciones pueden haber sido un poco parecidas a las actuales, quizás un poco... Es justo un momento en el cual el Holoceno, que es el periodo geológico en el cual nosotros vivimos, tuvo unos cambios, cambia de lo que nosotros llamamos Holoceno Temprano al Holoceno Medio, y que se caracteriza por un periodo en donde las temperaturas medias es más alto y también el clima es un poco más seco, y entonces quizás las condiciones ambientales hayan cambiado un poco. En algunas regiones, como en Cuyo o en el noroeste, en este periodo del Holoceno Medio, que va entre el 7.000 al 4.200, para poner así como en grandes números este momento, hay lugares en los cuales no hay registro de ocupación humana. Para Córdoba, si nosotros hacemos un recorrido en el listado de más de 2.000 sitios que se registraron para la provincia, en este Holoceno Medio tenemos Hongamira, Hongamira y hay alguno más. No hay muchos sitios. Quizás Hongamira haya funcionado, y es una de las ideas, como un refugio, como un oasis, es en general un sitio que es un poco más verde que, por ejemplo, Copacabana, que es uno de los valles que está hacia el norte. Siempre habrá habido agua en ese lugar. Siempre habrá habido agua y recursos, y junto con el agua, los guanacos, los ciervos, fauna menor, vegetación, chañara, algarrobo, mistol, todas las plantas oleaginosas que dan semillas para hacer harinas y que permiten hacer un uso diferido. Es decir, cuando uno piensa en un cazado recolector, uno tiene que pensar en una persona que está constantemente, o que estaba constantemente, buscando su alimento. Si ustedes piensen, un guanaco adulto puede pesar 120, 130 kilos, y nos podemos preguntar, bueno, ¿cuánto tarda un grupo de 10, 15 personas en comerse un guanaco de 120 kilos? Y quizás tardan un mes, dos meses, hasta que ese animal entero desaparece. Entonces, y como decía Roxana, la recolección de semillas se da en determinada época del año. Entonces, la semilla tiene una ventaja, que es poder conservarla, poder hacer harina, poder comerla en cualquier momento del año. Y si el guanaco lo hacemos charqui, también tenemos la posibilidad de... No voy a decir que la vida de un cazador recolector es ideal, no vamos a idealizar eso. La verdad es que la expectativa de vida es muy corta para esos grupos. Pero bueno, sin duda tampoco era... No eran grupos que estaban buscando el alimento o los recursos durante todo el tiempo de su vida. Aún así caminaban todas estas distancias, ¿no? Sí. Por su forma de vida. Sí. Y uno tiene que pensar también que estos grupos, que quizás no eran mayores a 25 personas, si uno tomara una instantánea, una fotografía del grupo, todos los días durante un año, podría ver, qué es lo que se ha hecho en estudios endográficos, podría ver que la conformación del grupo no es siempre la misma. Hay gente que se va, quizás para el desierto de Kalahari, se ha registrado en el sur de África, personas que han salido de un grupo y que vuelve a ese grupo a los 9 años, ¿sí? Y ha recorrido miles de kilómetros en esos 9 años. La demografía es muy baja. Entonces, sin duda, digamos, que los grupos vayan intercambiando genes también ayuda, digamos, a la supervivencia de estas personas. Viste que yo había comentado que existen estas puntas colas de pescado desde Ecuador hasta Tierra del Fuego. Bueno, estudios que hemos hecho con otros arqueólogos de otras regiones de Argentina, comparando los sitios arqueológicos y los materiales, lo que vemos es que no solamente estaban haciendo el mismo tipo de punta, lo cual implica, digamos, como una ideología, sino que además usaban el espacio de la misma manera, independientemente de cómo estén distribuidos los recursos. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a que tengo que ir a buscar las rocas para fabricar todos mis instrumentos, piensen que no existía el metal, solo había o roca o hueso o madera. Entonces, bueno, esas rocas a lo mejor pueden ser muy abundantes o puede haber áreas como, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires o La Pampa, donde hay muy poquititas. Pero mi forma de entender el mundo es que yo igual me voy a provisionar en un lugar, voy a fabricar mis instrumentos en otro y los voy a descartar en otro. Bueno, lo que pudimos ver es que más allá de que estemos en la Patagonia, en La Pampa o aquí en Córdoba, la gente tenía para estos momentos iniciales del 10.000 esta manera secuenciada de ocupar el territorio. Entonces, bueno, a veces, aunque sea una piedra, nos puede estar informando, dependiendo de dónde la encontremos y de cómo la hayan manufacturado, bueno, de qué ideas había detrás de eso. Sí, conocimiento de los ciclos, ¿no? De la naturaleza, plantas y animales. Digamos, a la llegada de los españoles, las crónicas señalan, por ejemplo, la fiesta de la algarroviada, ¿no? Digamos, entonces, que tiene un valor... ¿Cómo es la fiesta de la algarroviada? Claro, en la descripción que hacen los españoles, la algarroba o el algarrobo, en sus diferentes especies, tiene o sirve para uso alimenticio, medicinal y demás. Y en general, los consumos y todo lo que tiene que ver con la estructuración y vinculación entre la vida del grupo y el medio ambiente, estaba mediado generalmente por rituales. Entonces, ahí lo que hay que pensar, el calendario anual, cómo estaba estructurado. Y hay un momento, que es el momento de la cosecha, por ejemplo, que tiene que ver más que nada con la llegada del verano. Y algunas partidas españolas llegan en ese momento, sobre todo en la zona de Cruz del Eje, Soto y demás, y están descriptas no solo las formas o las maneras de apropiarse de este recurso, diríamos hoy, sino también los rituales y las fiestas que se hacían en una hora de ello. Digo, para poder pensar esta noción, por ahí, diferente que tenemos actualmente nosotros, los habitantes hoy de Córdoba, en relación a lo que implica un árbol o una especie, digamos, el valor que uno le pueda asignar. Y cómo hoy en día, en alguna zona rural, o incluso en el movimiento campesino, estas plantas, que tienen un valor sumamente importante para ser comestibles de diferente tipo, dulces y demás, sigue habiendo también una apropiación, decíamos, diferencial, en relación a lo que implica ontológicamente esa planta. Hay una especie de rescate en los últimos años. Sí, sí, hay una vuelta. Revalorización. Y en eso tiene que ver el trabajo de todos ustedes, por supuesto. Y la teoría más importante que se está manejando en este momento para caracterizar a las sociedades americanas originarias es que en ellos no se produce, a diferencia de nuestra sociedad, lo que se llama una ruptura metafísica. Esto que en nombre me parece algo muy difícil, ¿qué quiere decir? Que no hay una diferencia. Yo soy yo y si veo un perro, para mí el perro es un animal. Bueno, en estas sociedades esa diferencia no existe. Es decir, que entre lo que para nosotros sería la cultura y la naturaleza, para ellos hay una continuidad. Para nosotros no, nosotros somos nosotros, somos seres humanos, personas, exacto. Y eso es muy importante porque muchas veces cuando en el diálogo que surge hoy con las comunidades originarias en Argentina, no solo en Córdoba, sino en todo el país, no se llega a percibir que la diferencia en la forma de ver el mundo es tan profunda como eso. Y bueno, eso hace a veces que los diálogos sean difíciles, que no se comprenda por qué las comunidades desean vivir en comunidad y no, digamos, contraponerse a nuestra idea de lo que es en el capitalismo, que yo puedo comprar y vender una tierra de manera individual. Bueno, todo eso tiene una reigambre muy profunda, que es lo que llamamos esa visión de mundo diferente. Esa visión marcaba la vida durante tantos años, que es lógico que estas huellas queden, ¿no? Yo he visto comunidades en Tucumán, muy organizadas, luchando por la tierra, negociando también con los estados en Salta, en el sur de la República Argentina. Eso aquí en Córdoba está todavía en formación, no tiene la misma fuerza, me parece. En Córdoba, todo el proceso de comunalización, que se llama, o sea, de conformación de comunidades, si uno lo contrasta con otras áreas de comunalización del país, un poquito más tardía. En general, ubicamos a finales de los 90, la primera comunidad que pide el reconocimiento entre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a nivel nacional en el año 98, que es la comunidad de Talamochita, de Villanueva. Después aparecieron, durante la década siguiente, otras. Ahí hubo una importante cantidad de comunidades que se fueron organizando. Algunas no quieren pedir personería jurídica. Y en el caso de la provincia, sí, Córdoba, como incluso algunas otras provincias, no tienen las últimas reformas constitucionales provinciales en ningún articulado que reconozca la presencia indígena. Ha habido, recientemente, digo, concretamente hay una ley que crea el Consejo de Comunidades Indígenas Provincial, que es de finales del 2015. Digo, en la agenda de la política provincial, lo indígena es sumamente tardío, decimos, si lo comparamos a otros territorios. Digo que es interesante porque, bueno, como toda discusión, si el Estado tiene que intervenir, no tiene que intervenir, tiene que regular o no regular, en este Consejo de Comunidades participan un montón de comunidades, unas 13, 14 comunidades. Hay otras comunidades que han decidido, por una lectura diferente del proceso político provincial, no participar, lo que no significa que entre ellas no articulen actividades, propuestas, o, por ejemplo, las vemos recientemente muy vinculadas a todos los procesos de extractivistas que hay en Córdoba, tanto los vinculados al desmonte como los de la autovía, que se está formalizando. En el caso de Ongamira, Ongamira despierta. Exacto. Tenía la posibilidad de hacer una nota al respecto, y mucho el temor que había a la instalación de la mina. Sí, pero lo bueno que tienen estas últimas manifestaciones, digo, que ya aparecen las comunidades como comunidades, y no como miembros de, aunque se autoascriban como indígenas, solos. Digamos, y parece que eso, cuando uno ve el proceso de la larga duración, al ser Córdoba, en los discursos oficiales que vienen desde el siglo XIX en adelante, una Córdoba blanca, hija de los inmigrantes, que si uno ve incluso todo lo que son el escudo, la bandera provincial, y demás, no hay ninguna mención en los fundamentos a la existencia incluso de pueblos indígenas en su origen. Ni de los negros que estuvieron ahí. No, bueno, los afros es el otro grupo desmarcado. Pero digo, es interesante, me parece, como las comunidades también se han apropiado de alguna manera de nuevas agendas, y articulan incluso con organizaciones no necesariamente indígenas, digamos. Digo porque está bueno verlo en perspectiva, digamos, ¿no? Porque en el reclamo, en el fondo, no es solo para que desmonten, sino que también en esta idea que recién planteaba Roxana, digamos, en esa no disociación o no dicotomía que nosotros ponemos entre naturaleza y cultura, al estar entramado, al estar ligado, digamos, porque son dos categorías muy occidentales, ellos están seguros que de alguna manera están defendiendo a la madre tierra, que a su vez es su madre la que los protege, digamos. Que para el pensamiento occidental es una idea poco extraña o a veces no creíble, digamos. Gracias a Dios vamos rimándonos un poco, entendiendo de a poquito, gracias a estos grupos también nos están ayudando. Bueno, vamos a cerrar este bloque. Después me gustaría que profundicemos sobre el encuentro, el choque de culturas entre el español y el aborigen, el primer habitante originario de nuestra Córdoba, y sobre todo lo que pasó en Hongamira, porque hay muchas leyendas, hay muchas versiones, ¿qué puede haber pasado en Hongamira que llama tanto la atención? Estamos en debates, ya venimos.